Líderes indígenas de Brasil denuncian un ataque a los derechos de los pueblos originales por parte del gobierno de Michel Temer, mientras los conflictos por la tierra, los recursos naturales y la violencia se exacerbaron en los últimos años. El 19 de abril es el Día Nacional del Indio en Brasil, y este año, el primero del gobierno de Temer, un declarado socio de los productores rurales cuyos intereses son en ocasiones antagonistas con los indios. Los indígenas preparan una movilización masiva entre el 24 y el 28 de abril en Brasilia. El 13% del territorio brasileño es tierra indígena, demarcada y homologada por el gobierno para el uso exclusivo de los indios. Pero ello no garantiza que los conflictos por la tierra, el oro, la madera o el petróleo en esos territorios haya sido resuelto. La ley y la Constitución brasileña estipula que solo los indios pueden vivir y usar sustentablemente esas tierras, la casi totalidad de ellas en el Amazonas. Pero en algunas regiones el Estado está totalmente ausente, y en un clima de impunidad y corrupción se producen violentos crímenes ambientales e incluso asesinatos de líderes indígenas. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.